Hola, bueno, siguiendo con los políticos y siguiendo con el equipo económico que va a acompañar a Macri a partir del 10 de diciembre del 2015, me toca hablar en este momento de Rogelio Frigerio. Rogelio Frigerio nació el 7 de enero de 1970, es de signo capricornio, y en el calendario maya es luna 12. Las lunas son un poco ciclotímicas, suelen ser un poco caprichosas, pueden influenciar desde su capricho y de su ciclotímica al medio ambiente, a su medio en el que se mueve, a su país, a su ciudad, porque él lo tiene en el tono 12, que es un tono muy político y de influencia y de cooperación. Él tiene que poder purificar todas esas emociones que tiene, todas esas broncas, esas emociones que guarda en el baúl de los recuerdos y que saca siempre para quejarse y para trabajar todos sus berrinches, y poder perdonar. Es de la trecena del espejo, él tiene que aprender a cortar con el autosacrificio y con el autoengaño, de creer que es algo que no es. Verse reflejado en el otro, ver el reflejo en el otro puede ser que le tire un poco más la imagen que él tiene que tener del mismo. Pero este enero del 2016, este 7 de enero, cuando cumpla años va a cambiar de sello y va a ser el sello Tormenta 6. El sello, la tormenta, es una energía muy fuerte, una energía de transformación, él tiene que aprender a canalizar esa energía para que sea una tormenta que trae, digamos, aire fresco, que riega el campo, que va a traer un beneficio, y no semejante cantidad de transformación que sea devastadora y que deje todo arruinado. Entonces él tiene que canalizar esa energía para que esa energía sea fructífera y de beneficios, y no que sea arrolladora a tal punto que destroce todo. La energía Tormenta la tiene en el tono de su biorritmo, entonces tiene que tratar de tener una coherencia entre lo que él siente internamente con lo que tiene que sacar para afuera. Es una trecena, tiene la trecena del mago, en un año mago, que eso es beneficioso porque lo va a ayudar. Este año van a salir las verdades a la luz, este año no va a quedar nada tapado bajo la alfombra, este año la verdad va a ser dicha, este es un año donde las cosas pueden suceder mágicamente para él, pero también un año donde se puede sentir desvalorizado. El mago se siente muchas veces desvalorizado porque siente que da, 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 da y no es tenido en cuenta. Entonces yo puedo creer que él puede estar proponiendo en el equipo económico un montón de ideas que él siente que no son tenidas en cuenta, más teniendo en cuenta que vimos esta cosa del autoritarismo que puede llegar a tener Melconian o de la avidez que puede tener la serpiente que es Prat Guy. Entonces puede sentirse por momentos que no es tenido en cuenta, que sus ideas no son valoradas, que las ideas de los otros son mejores y sentir un poco de desvalorización. Él tiene que dejar de obsesionarse con esas cosas, poder ampliar la mirada, poder verse él de otra forma para encontrar valor en el mismo, no asistirse desde entrar en una pelea interna con el mismo y de cuestionarse por qué no hace o deja de hacer tal o cual cosa y poder ordenarse un poco para poder cortar con esta idea de que todo lo tiene que lograr con mucho sacrificio. Lo que veo en una constante en estos tres ministros de economía que van a formar el gabinete es que tienen en la trecena de este año el espejo que es de corte, el sol que es bajar el ego, dejar de estar en ellos mismos para trabajar desde la humildad. Tienen mucho la transformación y tienen también trabajar, romper las estructuras, la comunicación. Hay una constante en eso. Entonces no quedan dudas que este equipo económico hace un corte, un cambio de rumbo. Quiere decir que las cosas no van a continuar cuando por momentos dicen sí, se va a continuar con los subsidios en luz, en agua, en luz, en gas. No creo que vaya a ser así. Cuando dicen que van a continuar con los precios cuidados, yo no creo que sean así. También creo que cuando dicen que van a continuar con la asignación por hijo, yo creo que la asignación por hijo la van a dejar congelada ahí para que después de un tiempo no tenga valor, sea un valor insignificante que se cobre, no la van a sacar porque es ley, pero que el cambio va a ser grande porque hay un corte en todos, desde Mauricio Macri, Melconian, Prat-Gay y Rogelio Frigerio. Todos tienen cambio y transformación. Cambio y transformación. Y también se le exige a todos ser flexibles, ser flexibles, estar en el otro, bajar dos cambios, la humildad. Quiere decir que este equipo económico puede ser posible que haga cosas buenas si flexibiliza, si baja dos escalones, si dejan de ser yo, 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 si cambian la estructura que traen, porque también Rogelio Frigerio tiene que liberarse de las estructuras porque tiene la semilla en el once, al igual que Prat-Gay tiene la semilla en la concreción, Mauricio Macri también tiene la semilla en la mente, tiene que cambiar la mentalidad de estructura, tiene que desestructurar su mente. Entonces, hay mucha coincidencia en diferentes posturas y en diferentes lugares, pero estaba hablando de corte, transformación, flexibilización, tienen que flexibilizarse, tienen que reinventarse, tienen que bajar dos decibeles, tienen que desestructurar sus cabezas, tienen que decir que lo que ellos traían estructurado que iban a hacer de tal manera y que lo planearon de tal manera, van a tener que repensarlo para ver cómo lo llevan a cabo. Bueno, el próximo video voy a sacar las energías de las sinastrías de estas tres personas juntas para ver cuál es el trabajo conjunto que van a llevar y cuáles pueden ser las dificultades y cuáles pueden ser los beneficios de esos tres juntos trabajando. Gracias por ahora.